Tercer y último bloque de Roquetos por el Fútbol Y bueno, se viene otra de las semifinales La anterior, 2004 Esta, también la 2004 Entre Las Delicias vs Candy Vamos a ver Primer tiempo en marcha Y están jugando Las Escuelitas de Las Delicias vs Candy Due Escuelita Que bueno, las conocemos Porque la hemos compartido con los chicos Hemos estado con los padres también Así que Dos Escuelitas conocidas por Loquitos por el Fútbol Y ahora también Para Semana Santa Se viene el Torneo de Candy 13, 14, 15 y 16 de Abril Torneo de Candy Así que También estaremos ahí, eh Firme Loquitos por el Fútbol En torneo que nos invitan En torneo que estamos Así que Prepárense La gente de Candy Vemos un remate al arco Prepárense la gente de Candy Porque vamos con muchas ganas De comer empanadas Si, nos deben las empanadas La gente de Candy Y vamos a estar ahí con los cámaras Siempre hablando de comida Que gordo que soy, eh Está bien, está bien Pero bueno, es para compartir con los chicos Compartir con los padres Un lindo momento Un lindo torneo que se nos acerca Ya hace unos cuantos años No van a estar comentando ahí la gente de Candy Cuánto hace que Que vienen con este Este torneo Siempre para Semana Santa Firme El torneo de Candy Ya es Ya es una fecha Estipulada Que Semana Santa Es El torneo de Candy Vemos ahí Los chicos de Candy Contra las delicias Partido Entretenido, eh Vemos Saca La gente de la delicia Tío libre para Candy Va al número 2 Toma carrera Le pega Centro al área Muy bien Lo cubrió muy bien El árbitro cobra Infracción Bien el número 10 de Candy, eh Muy bien Vemos otra de las situaciones Tocaba la pelota a Candy Le quieren rematar al arco La sacó el arquero Muy bien Muy bien el arquero de las delicias Increíble situación Perdió la gente de Candy Gracias a los editores Andrés Ramos Al cabezón Hernán también Aunque ya el cabezón está en otro nivel Pero Nos dejó Nos dejó loquitos por el fútbol Prácticamente Vemos también ahí a los chicos de Raúl Pinto Que estaban por jugar Estaban viendo al rival Porque está en la 2004 Categoría Que la escuelita Se iban a enfrentar En una Final Lo que iba a ser La escuelita de Yanda Que ya había pasado a la final Así que estaban viendo el partido En la otra categoría La otra semifinal Vemos al árbitro Siempre Muy bien los árbitros, eh Si quiere ver este partido Si lo quiere ver Quiere ver la repetición Lo puede ver Por el Facebook Loquito por el fútbol Pon un me gusta Y va a ver Todos los programas Más de 60 escuelitas Hemos Hemos visitado Más de 110 programas ya, eh Qué cantidad, eh Qué cantidad de programas De loquito por el fútbol Y no para esto, eh Esto sigue Las escuelitas de fútbol Están En el primero de Ya de De abril Ya empiezan con los entrenos Porque estuvieron Eh No tuvieron descanso prácticamente Hubo muchos torneos Ya empezó la liga Liffy Empezó la liga Fizz Empezó la superliga también Empezó la liga de La banda Que también hemos estado compartiendo Las escuelitas de la banda Impresionante, eh También en el interior Vamos a estar en Loreto, eh Próximamente vamos a estar en Loreto La gente de Loreto Le mandamos un saludo enorme A la gente de Loreto Nos preguntan ¿Cuándo vamos a ir A devolverle la visita? Porque Ya fuimos Y vamos a ir nuevamente A Loreto Vamos a compartir La liga municipal de Loreto Muy bien, eh Muy bien loquitos por el fútbol, eh En el interior Estuvimos en Yanda Estuvimos Arraga Forres Beltrán Fernández Y agarramos Nos vamos para Santa Fe Ya me quedo en mi casa Agarramos la 34 Y seguimos Vemos uno de las De la falta Y las delicias Va en busca del primer gol del partido Centro al área Rechaza muy bien La gente De Candy Y se va terminando Este primer tiempo 0 a 0 Segundo tiempo en marcha Mueven La gente de las delicias Partido duro, eh Como podemos observar Un partido trabado En el medio Ya las canchas Estaban un poquito Más seca Gracias a Dios Que se pudo terminar Muy bien Este hermoso campeonato De Atlas Oh, situación del partido No podía entrar Esa pelota, eh No podía entrar Pero había una falta anterior Pero No podía entrar Un flipper era en el área De la escuelita de las delicias Gran Gran cebadora de mate Una de las madres de las delicias, eh Siempre ahí al lado de Marce García Estuvo Compartiendo unos lindos mates Nuestro cámara Marce García, eh Centro al área Muy bien El arquero En dos tiempos Seguro El arquero De las delicias Saca Fuerte Alto y lejos Vemos Un saque lateral Para la escuelita de Las delicias Partido trabado Trabado como podemos ver No muchas situaciones de gol Pero Las veces que llegaban al arco Muy bien Los arqueros Ambos arqueros Anduvieron muy bien Cubriendo Su arco Mueven rápido Querían tratar de De pasar a la final En esta categoría 2004 Centro al área Rechaza La escuelita de la delicia Pero Había un empujón Y no pasaba a mayores Como dijimos Mucha gente Mucha gente Acompañando A los chicos A los niños Como se divertían Y Y disfrutaban De lo más lindo que hay Que es Divertirse Jugar al fútbol Centro al área Muy bien Muy bien El centro Fuerte Y se venía En la contra Se venía En la contra Viene el 10 Tocándola por un lado Por el otro Pero bien La cobertura Pero el 10 Seguía Seguía muy bien Centro el 8 Tírelo Maestro Lo tira Y es rechazada Por la gente De las delicias Le pegó el arco Y el 1 Muy bien La técnica del 1 Para Embolsar esa pelota Centro al área De nuevo Lo tiene ahí El primer gol del partido Y es rechazada Por la gente De las delicias No podía convertir La escuelita De Candy No podía convertir Esta escuelita Que hace tiempo Viene trabajando Y de muy buena manera Se iba terminando Este partido Un empate 0 a 0 Entre la delicia Y Candy Y vamos a los penales Primer penal Va a la escuelita De Candy Golazo Rompió la red Prácticamente El número 2 Muy bien Las delicias En busca Del empate Remató Afuera Afuera Festejaba El arquero 1 a 0 Seguía la escuelita De Candy Va por el segundo Candy El arquero Adivinó La intención En el medio Uno de los mejores Jugadores Número 10 Son así Así es el fútbol En busca del empate Otra vez Afuera Sería Candy 1 a 0 Tercer penal Para la escuelita De Candy Va Gol Le cambió El palo Al número 1 Y 2 a 0 Estaba Candy Arriba de las delicias Va las delicias Le pegó Tapa El arquero De Candy Y estaba A punto De pasar A la final Ahora si Si lo mete Va a la final Le pegó Gol Gol Y festejo De la escuelita De Candy A saludar A sus rivales De ocasión Felicitaciones Se van a enfrentar En la final Nos quedamos sin tiempo Pero hay que seguir La semana que viene Porque se vienen las finales La semana que viene Loquito por el fútbol En este torneo de Atlas Bueno Nos quedamos sin tiempo Como dijimos Agradecerle a Da Vinci A Oscar A toda la gente Mientras tanto Se siguen definiendo Las finales Los finalistas Vamos a estar viendo En el próximo programa Muchísimas gracias Hasta la próxima Chau Chau